Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en la gastronómica de San Sebastián, la verdad, que es mi tierra. Estoy con clientes, amigos y sobre todo disfrutando de la buena compañía. Aquí está Remedezio Viniano, nuestro diseñador gráfico y el equipo importante de Papeles del Carmen. Y aunque no montamos esta, sinceramente estamos contentos de poder participar en este tipo de eventos que además creo que ayudan a la comunidad y a la gastronomía de este país. Y más como puedo decir, totalmente.